Mirar atrás Para disimular Que no estoy bien Llegas a estar Pero desapareces Sabes que te quiero Pero no te entiendo Y me desespero Siento que me muero Vuelve a tenerlo Dime dónde fue Lo que fuimos ayer Te busqué En un millón de estrellas Dices esto bien Pero hay algo en tus ojos Lo que reconozco Llegas a estar Pero desapareces Sabes que te quiero Pero no te entiendo Y me desespero Siento que me muero Vuelve a tenerlo Luego Dime dónde fue Lo que fuimos ayer Te busqué En un millón de estrellas Dices que está bien Pero hay algo en tus ojos Lo que reconozco Y me desespero Y me desespero Dices que te quiero Dices que está bien Pero hay algo en tus ojos Lo que reconozco Y me desespero Y me desespero Música Y me desespero No te reconozco No te reconozco No te reconozco